One Piece Life Show One Piece Life Show Yo, yo, yo Buenas noches, Bogotá Qué rico estar acá, qué rico oír esos chiflidos de afecto Sin más preámbulo, ahora sí Quiero presentarles al invitado de hoy Viene de Europa Estoy muy feliz porque por fin vamos a subirle el estatus a esto por segunda vez Ya estuvo un actor europeo hace un tiempo, Manuel Esparza Hoy tenemos otro actor que nos va a acompañar esta noche Apellido también González Y así como los hombres disfrutaron mi entrevista con Esperanza Gómez Hoy le toca a las mujeres Hoy va a ser una entrevista un poco subida de tono Así que los que se quieran ir Ya hasta aquí llego yo, ¿vale? Pero quiero que reciban con un fuerte aplauso a una leyenda viviente Un hombre que ha estado con más de seis mil mujeres Y podría comérselas a todas ustedes Si quisiera Reciban con un fuerte aplauso a Nacho Vidal Go, 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 go Pues es así, ya se hay que exprimir ahora ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, con la verga La suya obviamente y los dos saltando ahí Nacho ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, no, no No podemos tocar No, relajado porque Lo que han tocado estas manos, mi hermano, en la vida las tocaré yo Acabo de mear ¿Acabas de mear? Vengo de mear ¿Pero y qué venías de hacer antes de mear? ¿Estabas con una mujer? No, venía en Transmilenium, me han sudado todo Maldita sea Vengo todo sudado Ok, rico Todo sudadito Bueno, bienvenido Ay, rica Bien, no, pero sin amanecer Bien Bien, gracias por estar acá Igualmente Después de tantas mujeres se vuelve uno marica o que es la huevona Ahí vamos Ahí vamos Bienvenido o no, claro Eso hay que pegar en lo que sea Bueno, ok ¿Qué? ¿Qué te tomas? Un macalas, me imagino Pero eso es una mierda, marica No, es real, es real Saca el imperial, el bueno, el de medio millón de dólares, el chimba Eso es pa' pobres, no Tanta plata, tanta plata Y es lo mismo que pichar Yo digo que pichar es pa' pobres, eso cansa, huevón Todo el mundo quiere pichar, pichar Me va a humillar toda la entrevista No, 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 a ver Ahora pichar es pa' pobres, ¿no? Obvio Obvio Con estas ganas, ¿no? Eso cansa, ¿sí o no? Claro, después de seis mil mujeres, ¿a quién no? ¿Ya le estás pegando a los hombres? Probemos esa mierda Sí, bofetadas Coño Bueno, qué rico, apellido González Pero el tuyo es con ese No, el mío es González Ah, a ver si vas a ser español No, averigua, claro Claro que sí Me voy a meter en el Google Mira, espera dos segundos antes de hablar Monkey Shoulder también es otro ¿El shoulder es el hombre? ¿El mono en el hombro? Exacto Jue puta nombre, ¿no? Sí El mono en el hombre, bobo ¿Pero crees? Tiene que beber mucho para verlo, bobo No, dame esa mierda de McAllen Siento que cada vez me llevo a una orgía, ¿no? Tienes que verlo Bájese, bájese Vamos, bájese Ahí, huevón Déjame jugar al moreno ¿Este o el McAllen? El McAllen, McAllen Ah, bien Pero yo sé que tienes el imperial por ahí guardadito No, pero no te lo voy a dar En el culo metido O por algún lado tienes ¿Si te lo ganas? ¿El culo o el McAllen? El McAllen No, mi culo con los chiquitos Lo traspasan dos segundos Le acaricia la espalda No sabes dónde empieza la espalda Dónde acaba el culo Es verdad Toca echar harina y agua Y donde haga grumo Se sabe que es por ahí Qué cabrón, marido Oye, bienvenido Y yo aquí todo vestido No sé ni qué mierda No, si se quieren pelotar Las mujeres felices No, es jodiendo No, pero se puede Ahora tiene que hacer el corte comercial Y decir todos los niños Que pueden salir de la sala Como cuando hiciste con Con esperanza Con esperancita, sí Con esperanzíbiris 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 Qué delicia, ¿no? Odio el whisky ¿Quieres un aguardiente o qué? No, pero me han dicho Que tú lo promocionas No, no, no No lo promociono Yo lo traigo Es mío Por eso, por eso Por eso Lo voy a beber Qué rico Pues si quieres Un cariñoso de manzana ¿Quieres probar? No, mejor Le falta la roca Pero bueno Tampoco voy a ponerme pidón Siento que todo el día Me está Te queda muy bien El cinturón indígena Ese que llevas Es argentino Te agradezco Y es de la gente Que juega a pueblo ¿Te lo regalaron los gauchos? No, yo no compro Dolce & Gabbana Esas ñeradas Aunque eso es para Nuevo Rico Te agradezco Y eso de los cuadritos Está pasado de moda Ahora se lleva las rayas Porque hace así todo Porque las rayas O sea No Si tú vienes en España Todos llevan rayas No llevan cuadros Sí, pero vivo en Colombia No, pero eso es como El mantel de la abuela Huevón ¿Me viniste a volver mierda? No, no, no A mí me han dicho que No, porque le mando Le mando al negro En Whatsapp Y ese sí lo jode Alguien te ha superado Coño Profundamente Profundamente No, me dijeron Que jodes a todo el mundo Pero que a mí no me ibas a joder Porque soy español Es verdad Estoy muy feliz De compartir con Gente top Gente play Y sobre todo Una leyenda viviente Gracias Como Bruce Lee Sí Tal cual Big water, my friend Love you, man Cheers Cheers No, este no suena Yo soy Mujeres Bueno Bienvenidas Les tenía esta sorpresa Con el grito Es notorio Que ven mucho porno Las mujeres acá ¿No? Yo también salgo mucho En televisión Por ejemplo Aquí Sí, pero acabamos A tener sexo en vivo Que era lo que me decías Por eso me daba la vuelta Porque me decían Que estaba lleno de mujeres Que iba a ser una orgía Y te veo a ti aquí Bailando chimbadas Y digo Me voy para el camerino O sea, me he equivocado De lugar Tengo un culito hermoso Pero no quisiera prestártelo a ti No Pero si alguna mujer Hoy puede vivir experiencias Quiere hacerlo Pues él ya está pago Eso es otra cosa Que quería puntualizar contigo O sea Tú llenas el teatro Cobras Una plata Y al que traes aquí No le das un peso O sea, ¿cómo es la vuelta? ¿Es por huevones Que no cobran también? No, yo estaba a punto Ahí y digo ¿Qué coño? ¿Qué mierda hago yo aquí ahora? O sea, ¿para qué? O sea, ni hembra eres O sea, nada Nada que ver O sea, de culear ni hablamos No, eso sí es verdad Pero ahora Tengo teticas Se te nota Porque también tienes pene Ay, no se ha ido Sí, sí Eres una traviesa Sí, es un penecito Hablemos de él ¿Cómo tiene nombre? Sí ¿Sí? ¿Cómo se llama? Se lo pusieron en un programa de televisión ¿Y cómo se lo puso? Decker Decker De Black and Decker No Me voy a vomitar Sí Y me llamaban El taladrador de Mataró Oye, hijo de puta ¿De dónde sacan eso? ¿Qué fue eso? Sí Pero no, porque En las escenas sí taladras Sí Mentalmente No, de todas las formas De todas las formas De todas las posturas Sí Sí, lo intento Ya no, ya no Pero sí, cuando era joven Sí, taladraba bastante Hoy por hoy ya Ya no, ya está No, es para pobres, marico ¿Sí? Yo lo digo Eso de pichar Es para pobres Eso cansa Entonces Hacer el amor Eso sí que es rico Pero pichar, no Ya pichar es como uso Oiga, 46 años 45, cabrón No, acá dice 46 Y me lo mandó su manager Me lo mandó su manager No, no, no Actor, productor Y director de la industria porno Actor, productor Y director ¿Cómo le ha ido en la dirección? ¿Cómo es ser un director de porno? Las tomas Vamos a un primer plano Deja que coja aire No, a ver La pornografía Tiene muchas facetas Tú puedes hacer una película Que tenga una temática O puedes hacer Una película que no tenga absolutamente nada de temática Y vamos a pichar Como los pobres O sea Igual, con temática o sin temática van a pichar Sí, igual Acabas pichando No, ya sabe que va a haber un final feliz Sí, sí Y como la pornografía para mujeres Al final se casan Sí, no Pero ¿y si lo hacen también? Dicen ¿Casarnos entre nosotros? Sí, a veces sí Ok Has estado también con Estuviste casado mucho tiempo con una mujer colombiana Actriz Con una maravillosa mujer colombiana, sí No hay que decirlo Sí, fue maravillosa mujer Sigue siendo maravillosa mujer La madre de mis hijos Como no, una rola Empecé a hacer rola Y sí Era maravillosa Para hacer rola Uy Uy, la cagué que estoy en Bogotá Sí, creo que no es el lugar para decirlo Esto en Medellín es un cagué de risa ¿Vieron cómo se sostuvo? Ya me van a esperar a la puerta Sí No, el que vengo de Medellín Que yo Parcheo mucho en Medellín Sí, ¿qué estás haciendo allá? Tengo entendido que tienen una nueva universidad De mujeres webcam Maravilloso Sí, más o menos Con Juan Bustos, sí ¿Y cómo es una universidad de webcam? Bueno, pues se les enseña a las chicas Cómo tienen que tratar al cliente Más que nada Y cómo se tienen que cuidar Cómo tienen que vestirse Cómo tienen que maquillarse Prepararse O sea Difícil No, o sea Para algunas sí lo es Que se levanta Y se pone la batamanta Y se pone Hola, ¿cómo estás? No Se arreglan Se ponen bonitas Y son grandes psicólogas Claro Diversidad para modelos Que en realidad no es tan sexual Hiciste demasiado esfuerzo Y de que te enseñaron muchísimas cosas Ya, ya, ya Más atención Más disciplina Dejemos que Ya, bueno Ya Dejémoslo ahí Duran como cinco minutos hablando de lo bueno que es esto ¿Cómo es el examen final? ¿Se las comen? No Ay, puta Qué calor No, no O sea Piensa que las webcams No culean con nadie Simplemente están delante de una cámara Y son grandes psicólogas O sea Son chicas que pasan muchas horas hablando con Con hombres como tú Bueno, como tú no Pero con hombres, sí Yo soy un varón, weón Yo creo que es algo No es necesario tampoco Para vivir Tener una chica hueca en tu vida Pero Pero están ahí Y son personas Y también funcionan Y se gana muy bien la vida Ok Lo sorprendente de ellas es Los perras que son delante de la cámara Y cuando salen de Verdad Y luego cuando salen de Cuando salen por ahí Y están así sentaditas Y Ella es chica hueca Y digo Pero si parece un fósil O sea No dice nada Está quieto Son muy recatadas Muy Y les da mucha pena todo ¿Sí? Sí Pero hacen Se cierran la puerta Y Se transforma Huevón Y uno Dele like Dele like Dele like Dele like ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? No, me han contado Ah Sí, no Es una chimba O sea Le da A muchas chicas La oportunidad De poder pagar Su Sí, claro Su apartamento Ayudar a su familia No sé Aquí en este país Yo sé que tú no lo sabes Pero No se paga muy bien El salario mínimo Creo que no llega Ni para pagar Un apartamento En un buen lugar Entonces A ellas les ayuda ¿Sabes? A despegar por algún lado Sin tener relaciones sexuales Con ningún hombre Sí, no, no, no Lo tienen con ella misma Sí, sí, sí Se conocen a ellas Sí, se tocan Todo el día Yo me pondría teta Si me estaría tocando Todo el día No, y usted se toca Todo el día No, ya no Pero sí Un marazo Antes de salir Bueno A veces sí Vas a ir tranquilo ¿Cómo es? Usted me contaba ¿El qué? ¿El bagazo? No, no Eso no quiero saber Te agradezco en el alma Pero todos los días De su vida Ejercita ese gran músculo Que tienes allá Abajo guardado El pene es un músculo Como puede ser el bíceps O el tríceps Y si tú lo ejercitas Crecen ¿Lo alimentas? No, pero le hablo ¿Le hablas? Y lo pones sobre la mesa Y él cae Y bueno Chiquito, vamos a tener Escenas fuertes hoy No, lo veo Y digo Hoy no te veo bien Te veo decaído Quieres trabajar Y me hace Sí, se guarda En su capuchoncito Y yo Hoy no Hoy no hay escena Hoy no hay escena No, no, no El otro día me estaba Bajando los pantalones Delante de un amigo mío Que se llamaba Cosas que pasan Lo típico Entonces Me bajo los pantalones Y lo veo Y digo Marica Como me hagan una foto De esto ahora mismo Y me acabó la carrera Porque el mío Mi pipí es chiquito Pero crece como un puta Sí Cuando dicen que los negros Tienen el pipí grande Lo que no entienden Es que los negros Tienen el pipí Grande Blando Y duro Es lo mismo O sea, está blando Y duro Y los blancos No, los tenemos chiquitos Pero crece Entonces Es un mito Lo de que los negros La tienen más grande Que los blancos Ok, pero Son 25 centímetros Ya trabajando Ya cuando a él Le toca Bueno Marica Tocó trabajar Vale Hagámosle Sí ¿Te llega sangre a la cabeza? O Sí O se vuelve un orangutón No Un truco que yo hago siempre Es no comer antes de trabajar Nunca Claro No, es que lleno Es horrible No Porque si come uno Le hace la digestión al estómago Y le coge la sangre de la verga Y se la baja Estos son unos tips Que yo te dejo ahí Para No Y no Ahora no voy ni a desayunar Te quiero decir Yo no desayuno Ni como Ok ¿Te alimentas solo de hembritas? ¿Qué hora es? ¿Puedo hablar? Sí No Sí No, no sé Hubo Bueno Yo creo que ya lo deben haber contado Pero Hubo una escena que tuviste Con 25 mujeres Que duró Siete horas Y al final Te desmayaste Tuve una con 101 Y otra con 24 o 25 Sí La del 25 me desmayé Y la de 101 no ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Ves? Porque cuando hice la de 101 Mujeres para Nacho Vidal Le preparaste Era como 101 dálmatas Ah, ok Sí Y es una película Que solo han dicho Tres actores Que es John Holmes Rocco Sigfredi Y Nacho Vidal Entonces Yo tenía una edad Tenía como 24 o 25 Y eran 25 chicas cada día Dos posturas Con cada una Y cuatro orgasmos Al día Y al día siguiente Otras 25 Otras 25 Y el último día 26 Marica La 101 Y claro A uno le cambiaban La chica Pues una negra Una rubia Una china Entonces uno con 20 y pico Pues está caliente Pero la de 20 La normalidad Pues uno está caliente ¿No? Te llega La normalidad del caso Y te las van poniendo ahí Coño Y bueno Es verdad Yo creo que cualquier hombre Que se precie Y le guste la hembra Le van cambiando la hembra Cada cinco minutos Y se le para O sea Ahí no hay superman Ahí es que te gusten Las hembras Y punto Pero la de 25 Yo tenía Sí, pero no todo el mundo Tiene la opción Que se las vayan cambiando Cada Yo tengo Diez minutos Sale negra Entra china Vamos con costeña Sí, no Sale burra Por favor El dálmata No es literal Los dálmata Saca al perrito Por favor No, pero Pero así es Yo tengo Yo tengo una lista así Claro De vida En la que yo voy Poniendo cosas de Hecho esto Hecho esto Hecho esto Y yo creo que Poca gente puede poner Me he culeado A 101 mujeres En cuatro días Es una de las cosas Que yo tengo En mi lista de vida Que yo pienso Que está bien Tampoco es la bomba Pero O sea No he inventado No he inventado No, es una humildad No, marica No he inventado La bombilla Huevón Pero Marica Pero has hecho 101 dálmatas Marica O sea Sin ser perra Sin ser perra Sí, sí, sí Y la Te voy a la de la Bueno Lo de perras Sí, sí, son perritas El día de las 25 Yo tenía una novia Por esa época Estaba en Budapest Y era mi primera esposa Con la primera mujer Que yo me casé Que era japonesa e irlandesa Entonces estábamos por la mañana ¿Tuviste dos hijos? ¿Fue ella? No Tengo tres Tengo tres Tengo tres Sí, pero con ella Con ella ninguno Menos malo Y por la mañana Estaba levantándome Y como tenía un Con ella como Y yo me la estaba pichando Por la mañana Y entonces ella En el hotel Y entonces ella me decía No puedes, no puedes No puedes Que ahora viene Rocco Y tienes que ir a hacer Una escena con 25 mujeres Y yo digo ¿Cómo que no puedo? Claro que puedo Era el macho Claro Era un niño Era un cachorro Entonces me la culeo Me vengo Y viene Rocco a buscarme Y me tomo para desayunar Un café con leche Y un croissant Entonces vamos a la escena Que fue en casa de Chicholina No sé si sabes quién es Chicholina Sí, claro Y Rocco también Que fue el que te entró Más o menos No me entró Me llevó A mí no me entra nada Marica Y tiene humor Qué verga O sea Tira, es chistoso Tira, es chistoso Del putas Lo tiene todo Lo tiene todo No, yo estoy que No, para que no lo toquen No, se sigue hablando Y termino acá Ay, Nacho Por Dios Por ahí no Por ahí no Bueno, te sigo Entonces llego a la casa De Chicholina Y la escena era Era el cumpleaños De una de las chicas Y yo era el regalo Entonces me puse Fueras el regalo Era el regalo Claro Sí, entonces Era una mesa larguísima Donde estaban todas comiendo Pues pastel Pensé que el paquete Era una mesa larguísima Y yo era el regalo Aparece el regalo Y cojo toda la comida Y con el mantel Lo regué todo Y empecé A poner hembritas Encima de la mesa Pa, pa, pa Espera, espera un segundo ¿Qué tipo de hembras Tira uno de esa manera? Pues yo era muy joven Y tenía mucha fuerza Entonces podía con todo Y entonces era una u otra Y era una posición vaginal Y una posición anal Con una y cada una de ellas Lo típico Lo típico Sí, lo casual Entonces eran las 25 Estuvimos como unas Como unas 7 horas Y yo solo había tomado Un café con leche Un curasán Había tirado con mi pareja Por la mañana Entonces cuando era El final de la cena Me dice Te tienes que venir Entonces ok Me pongo encima de una silla Todas las 25 Ahí esperando la lluvia Y tal Y la lluvia ¿Sos qué? Coger un mandado de agua Además que No, el Jorge Barón De Del porno 7 para mi gente Además era como La gran escena Y todo el mundo Esperando la gran corrida Y claro Yo había pichado por la mañana Y llego yo ya De pena lo grotesco Pero bueno Hoy es para mayores Claro que sí Sigamos Continuemos Que está interesantísimo Entonces me tuve que venir Y como yo ya me había venido Por la mañana Pues la venida fue esta Y fue así Nada marica Nada, nada Claro, lo de uno Lo de uno No, entonces me mareé Me mareé Ya tantas horas Y me desmayé Pam Y me caí Entonces nada Acabó la escena Me llevaron al hotel Y llego al hotel Y estaba mi novia En la habitación Y me la piché otra vez Y la gente dice Cuando llegas a casa Después de trabajar No estás cansado Y digo No tiene nada que ver El pichar en el trabajo Que hacer el amor con tu mujer Sí, es completamente diferente Tú lo sabes Sí, claro Nada que ver Nada que ver Es que no tiene nada que ver Pues sí, no Es que no es nada que ver Porque pues acá están rotando Y son varias mujeres No es tu mujer como tal No tiene nada que ver No tiene nada que ver Nada Pero absolutamente nada Además que ella era japonesa Y las otras eran húngaras O sea, nada No tiene nada que ver Sí, realmente China, húngara rubia Nada que ver ¿Cómo llegar a encontrar Estas mujeres que te dicen a ti Venga Vaya el trabajo Vaya cule Pues Y que llame mi amor ¿Cómo te fue hoy en el trabajo? Yo empecé en la industria Trabajando con una chica Que también se dedicaba A lo mismo que yo Y era una loca psicópata Y bueno Le daban ataques de celos Y destrozaba todo a mi alrededor Cada vez que me iba a trabajar O sea He tenido Todo tipo de parejas Pero normalmente Ok, a ellas sí le podían Hacer la vuelta Pero tú no podías Hacer la vuelta Pena te tuteo Pero pues Sí, a mí me vale verga Que se acuesten con mi mujer Si ella quiere hacerlo Es libre Hacer lo que le dé la gana Y yo no le pongo un collar a nadie Y yo no soy celoso Yo no me siento menos que nadie Ni más tampoco Entonces Yo creo que si a ella le gusta Pero muchos sí nos sentimos Menos que tú claramente Yo Yo he llegado a tal punto Que cuando yo veía a un actor Que era bueno pichando O que le comía rico La cuca a la chica O que Como tú Como tú Entonces Yo he llegado Un segundo Porque Hugh Hefner ¿Cómo va? Me preocupa La mujer debe estar dicho ¿Y este quién es? Bueno He llegado al punto He llegado al punto De intentar que Mi pareja Trabajara con ese chico Porque sabía Que se lo iba a pasar bien con él Ah Entonces yo creo que el amor Es eso El querer que tu pareja También disfrute de su vida Claro Para unos Suena raro Enfermizo Pero para mí Es el amor verdadero El respetar la libertad De cada uno Y que cada uno En su vida disfrute De lo que quiera disfrutar Eso suena lindo Suena lindo Pero nadie lo hace Yo sí lo hago Claro ¿Por qué no pasa entonces? Hay una Por eso se separan Por eso se ponen los cachos Por eso hablan por Whatsapp Con una persona Que no está delante Que le ponen Los cachos a su pareja Y yo Bueno Eso no existe En mis relaciones de pareja Todo Trin Abierto Mira Vamos Pero o sea Yo dejo el teléfono Encima de la mesa Vuelvo Y lo ha rozado Pero para dormir Por ejemplo Cada uno tiene su habitación No dormimos en el mismo cuarto ¿Para tenerse en ganas? No Porque es uno de los trucos Es uno de los trucos Para que la relación dure mucho El cada uno Tener su espacio Es importante Y luego Por la mañana Pues te vas Y la despiertas O ella te despierta ¿Quién coño? Coño Que me asustaste No el alcohol Huevón Ah coño No pensé que el atracador No pero y pam 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 Y digo marica El fantasma de la ópera Acá pasan cosas No y entonces Salud ¿De qué estamos hablando? De sexo creo No yo creo que estamos hablando De vivir separados En pareja Cada uno que tenga su espacio Y su habitación Es importante No porque uno quiere dormir Y la otra es como Ay hagamos la cucharita Huevón aquí Quiero dormir tranquilo O quiere uno ver la tele Y la otra quiere leer un libro Entonces Si cada uno tiene su espacio Huevón Es maravilloso Maravilloso Yo te pregunto Hay un momento Cuando tú acabas La escena Y dices Coño Que mierda me siento Si Muchas veces Si Que dices Que es esto que acabo de hacer Acabo de hacer Siento un dalmatas Hombre No 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 Con siento un dalmatas Yo todavía Era muy joven Y la pornografía Era Era pornografía Era algo Rico Era divertido Era Nos miramos a los ojos Nos besamos Y hacemos el amor Durante un rato Y tú te vas luego con tu pareja Y yo con la mía Era rico Claro Es ahora que la pornografía Ha cambiado total Es muy fría Igual que la humanidad Es como que Como los youtubers Que han llegado Y era gente Que no hacía ni mierda Y dijo Bueno lo tengo grande Pues no sirvo para nada Pues vamos a tirar Voy a ser youtuber Exacto No sirvo para nada Voy a ser youtuber Si Exacto Yo no sirvo para nada Y tengo también Mi coso de youtube ¿Tú eres youtuber? No Tengo mi programa en youtube ¿Eso me hace youtuber? Pensaba que era la televisión Eh No lo he querido vender Ya me han dicho ya Si Me han ofrecido Haces bien Porque si no te van a capar Si Bueno Igual no harían ningún daño Viendo Viendo tu paquete Pues hombre Lo que se llevan Sería mínimo No hay nada que cortar No no hay nada que cortar ¿No te ha pasado En un aeropuerto Que digan El señor que llevo ahí? Una vez me pasó En el aeropuerto En Londres Que estaba pasando Y iba con una chica Que es actriz porno Y estábamos Pues en la fila Y me estaba Estaba recho con ella Totalmente Entonces en Londres ¿En la fila? Si en la fila Y entonces en Londres Hay las máquinas Que tú te pones así Y te ven rayos X Entonces yo estaba La verga parada Pero parada Parada Porque estaba con la chica Y me dicen Pase Y yo estaba Hacía nada Que estaba con la chica Y me ponen así Y yo los veía Como eran Ven, ven, ven Se llamaban unos a otros Y me miraban así Y yo ya sabía Por qué era Obviamente Claro, las pilas Me había olvidado el móvil Sí, sí, sí El celular El celular ¿Qué es eso? Ya el señor Sáquese todo Ya saqué todo Sáquese el pipí Entonces muéstrelo Deje ver alguna cosa Dios Sí, me han pasado cosas En los aeropuertos Ok ¿Cuál ha sido La escena más linda Que recuerdes? ¿Por qué se ríen? O sea, ¿qué pasa? No, entremos en algo romántico Y todos miran porno Y se ríen de eso No Mire, ya hay gente Que levante la mano Quien nunca vio porno Ya hay mojigatos Marica, nadie la levantó Vea Mojigatos Pero esas sillas Están empapadas ¿Cuántas? Diciendo Que me coja a mí En esa fila Y me atraviese Pero no No recuerdo una escena En su vida En todos estos años Teniendo sexo Que usted diga Hombre, con esta mujer Tuve una conexión Pues con la madre de mis hijos Con la que mejor lo pasé La verdad Sí Sí, porque era real O sea, decían corte Ni yo era como ¿Qué qué? No, no escuchaba uno corte Ni acción Era todo real Entonces pichaba, pichaba Uno lo disfrutaba Y encima, marica Me pagaron Rico así, ¿no? No, yo siempre digo Que todo el mundo Viene a este mundo Para ser algo O alguien Que la tuya es clavar No, marica O sea, a alguien le tocó Ser Nacho Vidal Y me tocó a mí la china ¿Qué quieres que haga? O sea Mátame Suicídame Apaléame Pero Podía haber sido Messi Pero fui Nacho Vidal Pero eres el Messi del sexo Metes todos los goles Yo de verdad Yo intento llevar El peso de ser Nacho Vidal Lo mejor que pueda Porque Es complicado No es fácil a veces No es fácil cargar todo eso No No Y siempre se va para la derecha Y soy de izquierdas O sea Bueno, no quería saber Para dónde se iba De vez en cuando Para la derecha Nachito Nachos Nachos Hubo un tiempo Hubo un tiempo también En que estabas En tu fama El auge Hollywood Mujeres por todos lados Y de pronto Te cansaste de saber Dijiste Ya basta ¿Quién dijo? ¿No? No, sí, sí Hace un tiempecito Que me fui a vivir al campo Al campo Caballos Finca, caballos Sí, finca Tranquilo Vivo solo Tengo una novia Que me viene a ver Un fin de semana así Un fin de semana no ¿Es colombiana? No, esta no es colombiana La colombiana la dejé Por una dominicana Nunca había tenido una dominicana ¿Y qué tal? Pues estoy sorprendido Porque se mantienen sola Ajá Sí, no pide Buenísimo ¿Y la colombiana así? Maldito Pedía hasta la Sí, pedía, pedía Sí, sí Sí, pero yo le daba, le daba Le daba normal Sí, sí, sí ¿Sí? Si me daba Yo también te daba Venías de O bien es de una familia Pues González Muy top también Ignacio no Sin joder Que además Tienen empresas De textiles Muy famosas Tú sabes Mi papá Si googleas El nombre de mi papá Mi papá tiene cinco patentes Mi papá Es el que inventó La máquina que hace La goma de los calzoncillos Y la goma de los calcetiles Que lleváis todos puestos hoy Cuidadito ¿Y por qué se fue a tirar? Yo creo que hay que potenciar Lo que uno sabe hacer Y para uno Para Lo que uno sirve Yo Pues sé cocinar de la verga Es verdad Tengo dos restaurantes Yo cocino muy bien Yo cocino mejor Que picho Eso de pichar Sí Ahí está Sí Pero yo No, ahí se las cambia A uno cuando se le da la gana Es normal Pero yo el único diploma Que tengo Y lo único que he estudiado Es maestro pizzero Yo sé hacer la pasta La salsa La pizza Lo que mejor se me da Cocinar En mi meditación Mi momento Pues muy tierno eso Sí, lo sé Tenemos productos Sí Es una cantidad de productos Que están lanzando Sí, te he traído un regalo Que es la verga ¿Los podemos ver? Dar Bueno, te he traído un regalo Que es Muy chido Lo puedes abrir Si quieres Claro que sí Para ti Marica Parece que estoy haciendo aquí Publicidad de algo Pero no Pero no Ábrelo No rompa la caja Huevón No rompa la caja Sí, señor Pero si no se abre por aquí Marica Se abre por aquí No, déjalo sacar por ahí Es como el iPhone, cabrón Ojo La verga La verga Pero es la verga De los pitufos Esa es la verga De papá pitufo Le voy a dar la verga Que le toca a usted No, con esta tengo Te agradezco No Este es el pipí de oro Ah Y esto tengo entendido No, marica Yo lo he pasado muy mal Con eso Porque decían Y eso que huele a verga Eso huele a la pipí Me costó venderlos Pero ya los vendí Me costó Me costó entrenar en el mercado Porque era eso que huele a verga No, es bueno Es un perfume, marica Se llama 25 ¿Por qué? ¿Por 25? Hue puta 25 ¿De qué? De tu verga No, marico ¿Qué? ¿Y por qué 25? ¿Tú sabes cuántas veces Me han preguntado en la televisión ¿Por qué 25? Malditos tarados Luego no se ha investigado Yo no tengo amigos Son normales Me voy Chao Y esto está hecho A tu medida ¿No? Eh, mira Nunca había estado tan cerca De algo de esto ¿Y uno cómo se lo echa? ¿Se lo restreja por acá? Se lo mete Se lo mete Se lo mete ¿No? ¿Ah, sí? Se lo mete ¿O se lo toma? ¿Esto para un whisky Maravilloso o no? Se hace un macarán ahí Marica Sabe a verga esta vaina Ah, es por el otro lado Ya, por Hubiera puesto las huevas Y uno con la huevita ahí Las huevas están acá Ahí están las huevas ¿Es para mujeres o para hombres? Porque la verdad Muy cacorro Uno en el baño quieres Y cuando se te acabe Lo puedes usar Oiga, pero huele a la verga Huele a la verga Huele a la verga Huele bien Lleva cero monas Para que piches más Uy, huevón No, yo no quiero pichar ¿Quién no ha tirado? Venga, a la cuna Huevón Chicos Sé que están en verano Marica, huele delicioso Le quiero decir ¿Pero es para hombres? Dale más No, es espectacular Lo que ha hecho Lo que ha hecho Dios contigo De verdad Vengo Niños, acaba de nacer Un nachito Ven, que le digo un secreto Cuando te haces el molde Entonces tú estás Con la verga parada Claro, claro Entonces tienes que tener Una mujer Que te ponga caliente Para que eso aguante No, pues que mamera Me dejas dos segundos Entonces Lo curioso es que Cuando tú Cuando ellos te echan El líquido Que es un líquido muy frío Pues la verga Mengua ¿Qué quiero decir con eso? Que la verga Es más grande que eso O sea, eso es más pequeño De lo que tendría que ser Que yo cuando la vi Dijo Esta verga es de un negro Esta verga no es mía No es No, la mía es más grande Es más gruesa Intenta meterte en la boca No No, en serio Yo tengo un problema grave Yo tengo un problema muy grande Esto es para mayores de 40 Hermano, de verdad Pero es un pedazo De cristal No todo el mundo traga De esta manera No, te digo una cosa Yo tengo un problema muy grande Muy grande Y es que yo no consigo Que ninguna mujer Consiga mamármela bien Siempre me hacen daño Entonces Me gustaría poder reducirla Para poder tener Una buena Una buena felación Claro Y solamente Solamente Le entra la boca A los hombres No a las mujeres Pero a mí no me gustan los hombres Entonces ¿Qué mierda hago, huevón? Ah, no Pues yo iba a decir Si necesitas De verdad Eso nunca te había pasado En una entrevista Bueno, si quieres Sí, me pasa todo el tiempo Todo el tiempo Bueno, pues Acá nunca va a pasar, ¿oyó? Ni más faltaba ¿Qué tal el iluso? Dijo Me comí un rico Las huevas Qué rico, marica O sea Ay, salud Oiga, bueno ¿Y papá pitufo A qué huele? Huelelo, huelelo Es que es incómodo Tratar de olerlo, ¿no? Porque hay que sacarlo De su lugar Y bueno Hay que ¿Alguien tiene café por ahí Para no Mezclar los aromas? Ay, mi madre ¿Qué tal? Estoy que culeo, coño Estoy que culeo No, estoy que me culeo Estoy que me culeo Tengo este Este es muy chico Este sí que te va a gustar Perfecto Este es el que más cero monas lleva Y se llama G Adivine por qué Por el punto G O por J Balvin Que es my G Chicos, por favor Para esta noche Estoy Es muy incómodo Tener que restregarles No, y ahora te cuento Te voy a contar Te voy a contar ¿Cómo se sentiría hacer pipí? ¿No? Así es Bueno, bueno Gracias Gracias, tíos Nacho en el aeropuerto Cabrón Voy a alimentar a la boba Oiga, y tiene las venas Las venas son mías Las venas son mías Sí Mira, eres ultravenoso No, y te cuento otro secreto No, no me cuentes mal No, mentira Un segretito ¿Quieres saberlo todo? Sí No, entonces Cuando yo hice ese producto Que no lo gire, huevón Que solo tiene que clavarla No, ya se me iba a venir encima O sea, clávala Ya, sí señor Perdón, discúlpame No saber qué hacer Con una verga de tu tamaño Entonces cuando yo hice Ese producto Porque todos los productos Pues yo estoy durmiendo Y me levanto y digo Ay, mierda Voy a hacer este producto Claro Y entonces cuando lo hice Era como Wow, es el superproducto ¿No? La verga con perfume y tal Voy a vender millones Y de repente no vendía nada No vendía nada Porque claro El hombre no quiere tener una verga Nadie quiere que un hombre Vea una verga en su cuarto de baño Y las hembras tampoco Porque qué van a decir Pero entonces encontré el mercado Que son las maricas Y las maricas Todos me la compraron Y todas las tienen en el salón Ahí encima Una luz ahí que brille Cuando llegan todas Mira que me he comprado Me he comprado la verga De Nacho Vidal Sí, tú ahí estás jugando Con la verga de las maricas Sí señor Está muy bien Y Pero, 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 pero Entonces dije Bueno, pues voy a hacer otra Otra, otra Para el macho Para el macho Y entonces hice esta Una botella más Pues ya Algo más decente Algo más rolo Sí, más rolo Y lleva Feromonas de cerda Huélalo, huélalo Póngamelo a mí Porque tú ya pestas Pestas a marica Marica Ahí va Ya, ya, ya Bátelo, bátelo, bátelo Ay Siento que está dándole vueltas A alguna hembra ¿Qué tal eso? ¿Qué tal? Estoy que me voy a hacer 10 dálmatas Sí 101 no alcanzo Dos dálmatas Eh, saqué este producto Que es una chimba No es una chimba Es un lubricante Todo natural Y es comestible Ok Y hay diferentes sabores Este es naranja roja Y dulce Y te lo puedes comer Y te alimenta O sea, si tienes hambre Y no tienes nada en la nevera Te lo puedes comer No, esto para los pobres Sería un éxito también Ya que tiran tanto Eh, te vas a relajar Siento que Cometelo, comételo Cometelo, comételo Cometelo Hazlo por mí, va ¿Qué no? Cometelo Grabémoslo Ah, no No, grabemos este momento Y ahora va a decir Pues está bueno Me das otro Tengo más sabores Coño Es un momento muy incómodo Bueno, eh Estamos aquí con Nacho Vidal Espera que me peinó Eh, perfecto Ahí estás divinamente Y me acaba de regalar Este producto Ahí lo ven Dice que es comestible No, es que el color No es el mejor Es transparente Podía, tenía color a mierda Podía ser Pero No, trágatelo Trágatelo No me digas trágatelo Que no está bien Va, va, va Cometelo, comételo Ok No va esa Está muy bueno Ey, joder Coño Vamos a apoyarlo todo Todo Coño, que estoy Que me agarre todo Lo que haya Enloquecido Maldita sea Que quiere venir Mujeres de 40 de adelante Coño, las cojo Y bueno ¿Cómo está? ¿Estás rico o no? Oiga, buenísimo Pues imagínatelo En una cuca Tenía hambre O en una arepa Pam, pam En una arepa Una arepa cuca Eh, ah, ok No, como estabas en Medellín Bueno, sí También lo mismo ¿Qué otros productos? Veo más Tengo Este ya lo guardé Tengo aceites Tengo aceites de masaje Pero yo la marica De hacerte el masaje No lo voy a hacer Por favor Marica Con tantos manos Que ha estado en escena Vuela Vuela, vuela Uy Toque, toque Con la otra mano Así Frote, frote Frote arriba ¿Lo siente o no? ¿Lo siente ahora? ¡Ay, jueputa! ¡Qué rico! Esperanza Gómez No, Esperanza no trajo productos No, no trajo productos Ella era producto No hace falta nada Ella era Uy Pues bueno Eso es lo que he venido a hacer Aquí a Colombia A vender productos Perfecto Sí, como el que vende las pipas Todo ¡Ah, lubricantes! ¡Tal! ¡Trim! ¡Se le tiene! ¡Vergas! ¡Eh, larga! ¡Se le tiene también! Ahí, con la cajita ahí En los afters ¡Ey! 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 Con olor a verga Ah, ok Con sabor a verga Eh, ok Una vez que así me pongo No, el set huele a verga Tengo Uno de esos productos Que te viene en la cabeza Mientras estás cagando Que te vienen todas esas Y estaba cagando Y digo, marica Como a mí me gustan mucho las vaginas Y yo me he dado cuenta Que cada vagina Como he estado con tantas mujeres Me he dado cuenta Que cada vagina Tiene un olor Y un sabor diferente Claro Tienen diferente pH Bueno, eso no sé Yo ese día no fui a clase, marica O sea, no sé ni lo que es Sí, el pH Pero sí que es verdad Que cada mujer Tiene un sabor Y un olor diferente Entonces tengo un amigo Esta no es Esta niña Es de Burgos Sí Es de Burgos ¿Has estado con...? Mira, mira De Toledo De Toledo Donde el cochinillo Claro que sí, sí, sí Huele a cochinillo Huele a cochina Cochina Entonces tenía un amigo Que tenía una Una fábrica de dulces Ya quebró Y estaba a punto de la quiebra Y le dije ¿Por qué no hacemos...? ¿Por qué no tenemos fábrica de dulces? Sí, no Entonces digo ¿Por qué no hacemos unos chupa chups? Que cada chupa chup Sea pues La africana La asiática La tal Con sabor a vagina Y casi que lo hago Huevor Y yo creo que hubiera sido un hit ¿No? ¿Sí o no? Pues para los veraneados Marica, pero si hacen Sí Se hacen la chupeta A que no saben con quién estuve hoy Claro Se hacen la chupeta Con sabor a marihuana ¿Por qué no hacen sabor a vagina? ¿Y qué pasó ahí? ¿No hubo quien se prestara Para prestar chupeta? No, a él también le gustó mucho la idea Porque era como un genio loco Y al final quebró 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 Y no salió el producto Ok Pero hubiera sido chisma ¿No? Chupa chup de vagina Hubo una historia De una modelo Que quería solo estar contigo ¿Ah, sí? Sí Hay varias, hay varias Pero ¿Cuál de todas? Sí, pero hubo una Personalmente Que fue Que nunca había estado con nadie Y dijo El único que creo Que me puede llegar Llevar a ese orgasmo Y a sentirme como una mujer Fuiste tú Y tengo entendido Que antes de las escenas Hablas con ellas Y las preparas De alguna manera Les dices Oiga, bueno ¿Qué te gusta? ¿Qué te hagan? No como todos los actores Que llegan Quítense la bata Y tú No, ahí los actores Llegan Ni siquiera besan Ni siquiera besan a la mujer Yo me meto en una película De amor Y les engaño Les hablo en el oído Les endulzo la vida Y les digo Que nos vamos a casar Y vamos a ser felices Todo es como una Una película En la que Te la estás culeando Y están como Wow Después de esto Nos vamos a casar O sea, eres un mentiroso Ni hijueputa de mierda Sí, pero Pero es necesario Para que ella se entregue Y se abra Y se moje Si no, es todo muy frío Tú, yo te reto A que te entres en internet Y pongas cualquier escena Y vas a ver Como los actores Ni besan a las hembras Yo sí la beso Yo sí no puedo besar A una mujer No, no, no No se me pone Se me para, pues Tengo entendido Que igual Ya no te excitan Mucho las mujeres Como tal O los seres humanos Sino más Los anime ¿Cómo sabes Toda esa mierda, huevón? Me llega un chisme Que te culeaste a un Pikachu Yo tengo Yo tengo una frase Muy fea Que cuando la gente La oye se sorprende Y es que digo Siempre que Odio a los humanos Sí, sí Esa es la frase Sí, odio a los humanos Pero amo a las personas Odio a la humanidad en general Pero a las personas Sí me gustan Pero sí que es cierto Que para masturbarme He ido como Volviéndome cada vez Más raro Y sí, me masturbo Con anime Estoy mal Pero es que antes Me masturbaba Cuando tenía Trece años Con la lencería Con los de estos Que venden lencería De mi mamá En España se llama Albenca No sé aquí cómo se llama Acá sería Leonisa Una mierda así Sí, eso es El catálogo Que compras Pues una lavadora Unas braguitas Cuando están quebradas Y salen del trabajo Y ofrecen catálogos Y productos de agua Pues eso Yo empecé a masturbarme con eso Y he acabado Masturbarme con anime Y no sé qué maricadas Esas, esas Pregúnteme cómo Esas Sí, he ido como Denigrando Como volviéndome cada vez Más inhumano O sea Empiezo con las hembras Y digo Marica, esto no me pone nada Póngame ya Tommy Jerry Sí Sí, marica Me voy a La mujer elástica esta Los elásticos Ok ¿Cómo se llaman? Sí Los dibujos esos que salen Que es el niño El papá que es grande Esos Pues con la mamá La mamá, claro Cuando se abre No, marica Es súper De verdad Entra y lo prueba Es súper sexy Tiene una cola Es una cintura así Un curo divino Y te mira con unos ojos Y se abre Porque es elástico Call me crazy O sea No puede ver una película Con sus hijos Porque le toca irse Para el baño Prácticamente Niños Síganla viendo ustedes Papá Acaba de tener Una erección Con Tommy Jerry Ya volvemos No, no así No así No así Pero Sí, es cierto Me ponen los animes Estabas diciendo Algo muy cierto Y creo que pasa En Colombia también El tema de Vivimos en un país Increíble Lleno de riquezas Con gente de mierda Con una gente de mierda Que daña al país No todos No hay que generalizar Pero es un poco Lo que dices también De los humanos Y no de las personas Porque acá hay personas No Muy pocas como yo Claro Pero ¿Sientes también Ese tema con la humanidad? Que te juzga Obvio Obvio Completamente Ayer estaba en un programa De televisión Que hablaba la gente Por internet Y soltaba mensajes Y les decía Que la pornografía Era inmoral Y yo les decía Por supuesto que es inmoral Claro que es inmoral Porque somos humanos Y la humanidad es inmoral O sea Me vas a tachar a mí De inmoral Cuando yo hago un producto Que tú consumes Yo creo que estamos a la par De inmoralidad La pornografía Hoy por hoy Es una imagen Un reflejo Del mundo En el que estamos viviendo Ahora mismo Entonces Si te das cuenta La pornografía Ha cambiado muchísimo Yo llevo 25 años Dedicándome a ella Y he visto Cómo ha ido cambiando Y es muy fría Y es muy distante Y no tiene empatía Entonces ya la pornografía Ya no es sexy Ya no es erótica Ya no es un fetiche Es un like O es un gif Es un Mira marica Lo que le hizo a esa hembrita Eso es la pornografía Ahora ya no hay pornografía Un man Que se queda Delante de la televisión Con el mando Con papel del váter Con una cremita Y se tira ahí Pues un ratico Pasándolo bien No, ahora es Mira hijueputa Vea, vea, vea ¿Qué pornografía es eso? Ya eso murió La pornografía murió Ya no existe Ahora es un gif Y un like A ver quién tiene más visitas Haciendo la brutalidad Más bruta Entonces yo me salí del juego Ya no me apetece Jugar a esa pelota Ok ¿Black & Decker No va a volver? Nunca más Nunca más Es una pérdida Es triste Es triste Pero yo creo que Bueno La gente debería Recapacitar un poco Por ejemplo Ahora El número uno De Vuelvo a ver 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 Es que te has hecho Un pupurrí Pupurrí Y marica No, pues usted me dijo Que eso me iba a dar sexo Pero siguen ahí quietos así Miren Ya se está quedando Dormido Laguna Y todo Ahora mismo Ahora mismo Hay un chico Que le llaman No sé si seguro lo conoces Jordi el niño polla ¿Seguro eso? ¿Lo has oído? Sí Hace un vídeo Hace un vídeo Hola estoy aquí con mi mamá Que me está poniendo un colacaba Me voy a trabajar Y tiene ocho millones de visitas En un día Entonces a este niño Lo han hecho el número uno del porno Y date cuenta De la enfermedad de la humanidad Que han hecho El número uno del porno A un niño Que tiene El aspecto De un menor de edad Que se culé a su mamá Y se culé a su abuela Esa es la pornografía De hoy en día Eso es lo que la gente Consume hoy en día Entonces ¿En qué mundo estoy viviendo yo Que la gente le pone arrecho Un niño menor de edad Que se culé a la vieja O se culé a la abuela? Entonces yo me salgo del juego Yo ahí no Ya no entiendo De qué está pasando acá Entonces Yo vengo de una pornografía En la que Yo miraba a la hembrita A los ojos Yo le hablaba Yo la besaba Yo la acariciaba Y éramos Nos fundíamos Y éramos uno Y había una cámara ahí Pero nos valía verga Entonces yo vengo De esa pornografía Yo vengo de esa pornografía Entonces Hoy por hoy Hay una pornografía Que es tan fría Como la humanidad Entonces yo creo Que la pornografía Que yo conocí Ya no existe Lo siento mucho Amigos míos Es triste Pero es verdad Entonces aparece uno Y dicen No, es que la pornografía Es muy machista Porque maltratan a la mujer Entonces le digo Entren en internet Y googlen Hombre siendo maltratado Por mujeres Y vas a ver La de chimbadas Que le meten a los manes Un montón de hembras Entonces Eso no se ve Y eso es patadones En las huevas No, y eso Sí, claro Y se ve un man ahí Abierto de piernas Y unas hembritas así En fila Pegándole patadas En las huevas Eso no se dice nada Pero existe la pornografía En la que al hombre También se maltrata Y nadie dice nada de eso O sea que La pornografía No es machista La pornografía Es un producto Y el que lo consume Es el público La humanidad Entonces ¿Quién está enfermo? ¿Yo que hago el producto? ¿O ellos que lo consumen? Está jodido Está profundo Ellos Yo no consumo su producto Está profundo, marica Sí, es verdad Está profundo Y me encanta Porque la idea de esto Era no solo hablar Profundizar Penetrar De esto, sí Y ir hasta el fondo Hermano Del meollo De la cosa ¿Cómo lograr Una pornografía También responsable? Porque ahora Cualquiera puede entrar A cualquier página En internet Desde la edad que sea Y ver Eso me parece terrible Personalmente me parece Yo soy padre De tres hijos Y tengo un amigo Que ha inventado Bueno, ha empezado A hacer una aplicación En el Reino Unido En el Reino Unido Y va a salir una ley En la que tú Para entrar en cualquier Contenido erótico O pornográfico Te tienes que registrar Con tu cédula Con Demostrar que eres Un mayor de edad Y eso Él ha hecho Esa app Esa aplicación Para que eso Empiece desde ya En el Reino Unido Todavía no ha salido la ley Pero en cuanto salga Eso va a funcionar Entonces yo creo Que los gobiernos Tendrían que poner Esa ley en todo el mundo O sea Yo no quiero que mi hijo O mi hija Con 12 años Entre y ponga Tetas, culos Vagina, anal Y que aparezca el papá Haciendo 101 dálmatas No Nacho Vidal En 101 dálmatas Yo creo Yo O sea Yo creo que aquí Muchos son padres Y yo creo que Que los niños Deberían seguir siendo niños Y no deberían Ver ese tipo de cosas Y Es complicado Porque dejamos A los niños Con una tablet O dejamos a los niños Con un celular Y nos vamos a hacer Nuestras chimbadas Y no sabemos Qué mierda están viendo Entonces Yo creo que Es una obligación De todos los países Del mundo A poner una ley En la que los niños No puedan entrar A ver pornografía Bueno, o sea Me parece Que debería existir ya O sea Qué mierda está pasando También me retraso No sé Y yo 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 me Diciendo esto Yo me estoy Me estoy cagando Mi propio negocio Porque lo que yo quiero Es que venga mucha gente ¿Me entiendes? Claro Pero marica Hay una cosa Que a mí no Me hace mover Que es Enseñar a los niños La pornografía Me parece que no está bien Y yo no El niño no veía pornografía Yo iba en bicicleta Y me hacía pajas Con el venca ¿Me entiendes? O sea No 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 tienen que ver Porque hay cosas Muy bárbaras En internet Y hay cosas Que no pueden ver Los niños Marica No No Parece que es terrible Voy a beber Yo también Siento que me han regañado No, pero cierto o no No Me encanta O digo mentira Me encanta todo lo que estamos hablando Porque además Este es un espacio Para hablar de todo Y espero que también No Y desde aquí Desde aquí Hagamos un llamamiento A todos los países A Colombia al primero A que ponga una ley En que prohíba Que la gente Entre en contenido Para adultos Sin identificarse Como mayor de edad Bueno Porque es que Bueno, aquí una ley Es muy difícil Bueno, pero tú Tú controlas Yo podría hablar Con Duques Tú eres amigo Tú eres amigo Bueno, tendríamos Que hacer caer otra cosa Bueno Pero subimos esto Sí, sí, sí No, si la necesita Vamos con toda Atraviesa Vamos a entrar Y a romper Se lo pago Atraviesa ¿Le pasó alguna vez Que usted Estaba en una escena Ya muchos años Y que Marica, qué calor Uy, hijo de puta ¿Qué? Perdón Te iba a preguntar Un momento Y que nos pasa mucho A los rolos de Que de pronto arranco Esa escena Y no puedo Sí, muchas veces Sí Después de tantas mujeres No, porque Yo tengo una Es que No puedo hablar De esas cosas No, ¿puedes hablar o...? Bueno, a ver De venirme antes de tiempo Sí, varias veces Sí, también ¿Qué antes de tiempo Para ti son Que 30 minutos? No No, ha habido Momentos En el que He empezado la escena Y la niña Me está Mamando la verga Y ya me dan ganas De venirme O sea, soy un ser humano Claro Soy un ser humano Yo puedo ser un minute man O sea, perfectamente Como la canción Me gusta el minute man Sí, yo soy un minute man Puedo ser perfectamente O sea, el tiempo No es lo importante Es la calidad del tiempo Que inviertas en el sexo Claro Claro Pero si se te cae ¿Cómo? ¿Qué calidad? ¿Con qué le respondes Después? Y además levanta Esa boa, ¿no? No, pero levanta 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 Me toca, huevo O sea Uno es profesional Tiene que levantarse No, claro Sí, sí, sí Pero sí He tenido que parar Pero acaso hay que levantarse No, quieta, quieta No te muevas No te muevas Ah, te moviste Me vine ¿Por qué te moviste? Coño Te dije ¿Qué tal? El típico truco Ah, te moviste Me vine Culpa tuya No, hay que culparlas a ella Siempre cuando uno se viene Ah, es que te moviste Me vine Te dije que no te movieras ¿Para qué te mueves? ¿Ahora qué? Ah, pues ahora me culias otra vez Espera Dame dos minutos Me baño y vuelvo Una vieja Que me la culé en casa Es una normalidad Una vieja que me culé No, hablando de eso Me la culé La 3200 como en la cárcel 3200 Era domingo Y a las 10 de la noche Hacía mi programa favorito en televisión Entonces Cojo y me la picho y tal Y era la doble de Pamela Anderson Era una chica muy famosa Que trabaja de doble de Pamela Anderson Son rubias y tetona y tal Me la picho bien, rico y tal Y nada, me vengo y acabo Y empieza la serie Y le digo ¿Empieza la serie? ¿Cómo empieza la serie? Tú eres Nacho Vidal Tú me tienes que pichar otra vez Digo ¿Quieres ver la serie? Te llamo un taxi O sea, era como Tú eres Nacho Vidal Me tienes que pichar otra vez ¿Qué mierda es esa, huevón? O sea, exigiendo, marica No joda Yo las únicas maratones que he hecho En mi vida Son las de Netflix Del resto Y me quedo dormido y todo Yo últimamente también, marica ¿Sí? Sí A mí me gustaría hacer una entrevista diferente Creo que todo el mundo me ha hablado En la entrevista que tuve con Esperanza Gómez Sobre todo los hombres Porque se da uno cuenta La cantidad de arrechos que hay en este país Pero faltaba este momento para las mujeres Y qué bueno que sea el actor porno más reconocido en el mundo Después del Niño Polla Sí Niño Polla, bueno Seamos claros, seamos claros Pero sin dolor Sin dolor Y me gustaría de pronto darle la palabra a algunas mujeres Y que te pregunten algo ¿Te parece si lo hacemos hoy así? Esto no pasa en el programa Pero me parece chévere que la gente tenga esa oportunidad Me parece que lo puedes intentar Pero no lo vas a conseguir Sí, lo vamos a conseguir Este podría ser el micrófono No, mentira Tienen un micrófono por ahí Esto salió de la nada Pero me parece chévere intentarlo Y que alguien quisiera preguntar algo Una mujer sobre todo Gracias O un hombre que se siente inseguro Ahí está No sé, un Laguna, ¿por qué no? ¿Quién quiere? ¿Cómo se la ven? No, por favor Sin pena Parece chévere abrir este espacio Que se vuelva responsable También De las charlas que hemos tenido acá Perfecto Mire que sí se logró ¿Cuánto le pagó? Listo No, no, no Es gratis Ah, es gratis Listo Hola ¿Cómo abordar el tema de la pornografía con tus hijos? Pues porque eres un referente a nivel mundial Y cómo hablar con ellos de ese tema De la forma responsable Que nos hablabas hace un momento Ay, me encanta esto Como que me acabo de volver un programa responsable No, pero entonces párate y dile Hola, mi nombre es Dayana No, mentira No, estuvo perfecto Listo, gracias Tengan el micrófono ahí Nacho responde Bueno, pues con mis hijos Realmente ha sido muy fácil Porque en España soy un personaje bastante conocido Y la gente me reconoce por la calle Entonces ellos cuando eran muy chiquitos No entendían por qué la gente me paraba en la calle Y se hacía fotos conmigo Pero ya con el tiempo empezaron a Pues a ver que Quién era su papá Y quién era su mamá Y es todo como bastante natural Y es que no se habla ni siquiera del tema Entonces a mí cuando me dicen Papá, tú haces películas de amor Y digo, sí, de amor De guerra Te siento un dálmatas Para que te sientas tranquilo Hacemos también algo de Disney Y de hecho mañana voy a grabar los siete nanitos Y no Y no, curiosamente Con mis hijos la relación Y la conversación sobre este tema Es inexistente Porque es algo como ya Lo han mamado desde pequeñitos Y ya saben quién es su papá O sea, imagínate O sea, ellos llegan al colegio Y son el ¡Es el hijo de Nacho Vidal! ¡Venga para acá! Entonces yo voy al colegio Y me piden autógrafo Los niños de 11, 12 años ¿Te compran los perfumes también los niños? No Que en España Hubo un fenómeno muy grande Que fue que un actor porno Pues hiciera Televisión Hiciera cine convencional Hiciera reality Si se fuera A la isla de supervivientes Más que un actor porno Yo creo que Nacho Vidal Se ha convertido en un personaje Yo creo que lo de actor porno Es agua pasada Yo creo que Nacho Vidal Yo soy Ignacio Vidal Pero yo reconozco a Nacho Vidal Como un personaje Que se dedica a hacer Pues mil bobadas Y mil tonterías Y es un personaje Entonces como personaje En España He hecho muchas cosas Y eso ha hecho Que yo vaya a un centro comercial Y me acosen 300 personas Y yo con mis hijos Y me pongan bebés así ¡Da una foto conmigo! Y yo ¡Hue puta! Pero es así Es mi país Es así Es algo como muy normal O sea Muy natural Porque como Cuando vas a la televisión Naturalizas mucho El trabajo Pornográfico Claro ¿Y la respuesta a la pregunta? Todo bien, parce Con mis hijos Sí, hay que tomarlo De la manera más natural Sí, todo bien Sí, listo Perfecto ¿Quién sigue? Me encanta esto Yo estoy acostumbrado Papá No te preocupes No, no No, yo no estoy preocupado Ya no se va a llamar Nacho Responde ¿Quieres volver a hacer otra pregunta? Para que el programa Se llame Nacho Responde Bueno Tiene 45 años Y se siente ¿De cuántos? No sé Yo creo que soy un Peter Pan Yo creo que no Yo creo que cuando uno Peter Pan era gay, ¿no? Por las medias Sí Y por todos sus movimientos Y porque vuela Esa es la campanilla Nunca le hizo la vuelta a Wendy No, pero sí Yo creo que cuando uno empieza a madurar Empieza a pudrirse directamente Sé que hay un cambio grandísimo Después de tantos años de porno En su vida Y de querer hacer un porno diferente Y qué está haciendo por eso Me parecería chévere Como Nacho Vidal está cambiando la industria Como que me he cansado De la mentira de la pornografía Con Juan Bustos Mi amigo Juan Bustos Que tiene a las chicas webcam Que tiene como 8 mil chicas Que trabajan solamente en Medellín Nos hemos inventado un proyecto nuevo Que es el que llevo aquí Que se llama spycamps.live.live Y es Ponemos cámaras espías En las habitaciones De las chicas webcam Para que la gente pueda ver 24x7 a las chicas Por una camarita Sin que ellas estén fingiendo Que sean ellas mismas Algo muy natural Un reality Sí Un reality Es como un Big Brother Va a ver de 8 mil chicas O sea, es algo bestia Pues pucha ¿Y va a ver de hombres también? Más adelante Te llamo y te lo digo No, no quisiera entrar Pregunto para las mujeres interesadas Te agradezco La idea es Porque yo estaría fingiendo Todo el tiempo La idea es desarrollar El proyecto A gente que quiera poner cámaras En su casa Y que no le importe Que lo vean desnudo Que lo vean pichando Y ganar una buena plata Pues teniendo unas cámaras Que están ahí Y la gente simplemente Los puede ver O sea, hay un desarrollo Del proyecto Bastante grande Perfecto ¿Qué ha sido lo más difícil De ser Nacho Vidal? Uff Pregunta Anóteme ahí esa O man como yo Esto es una pregunta La hijueputa Lo más difícil Lo más difícil Ay, marica Es que yo al final Yo ya Llega un momento Ya que Que me resbala todo un poco ¿Entiendes? Ya como que no escucho A la gente que Que critica Sino a la gente que me venera O la gente que me quiere Entonces me acerco A la gente que me quiere Y la gente que no me quiere Pues simplemente Empatizo con ellos Lo puedo entender Porque viven en su mundo Pero entonces Antes quizás Era el que no te vieran Como uno más Que el que te vieran Como una persona Pues baja O que no estás a la altura O que no estás a la altura de ellos Porque ellos no hacen pornografía Pero si la ven Entonces es como Eso me afectaba un poco antes Pero ya no me afecta Ya entendí que Que el mundo es así Y que bueno A mí me tocó ser Nacho Vidal Intento llevarlo Como puedo Y es triste Pero tengo que serlo Y ya está Y no más Es muy triste ¿Ha colado? ¿Ha colado? No O sea No Y a Ignacio Lo más difícil Te acabo de joder A Ignacio Lo más difícil Es Lidiar con Nacho Vidal Sí Porque de pronto Estás ahí Porque Nacho Vidal No quiero tirar Coño Que vamos a hacerlo No Porque Nacho Vidal No tiene nada que ver Con Ignacio Jordán Entonces hay mucha gente Que me conoce De puertas adentro Y vestido Y dice Marica Ojalá la gente Te conociera como eres Porque es que tienen Una imagen Completamente diferente A la que realmente eres Entonces El problema Que he tenido Siempre ha sido Lidiar con el personaje De Nacho Vidal Porque es que yo no soy O sea Esta cara Es la cara De un hijo de puta Pero yo no soy esta cara Yo realmente soy Una buena persona ¿Entiendes? He tenido que vivir Con esta cara Toda la vida Y solo me dan Papeles de malo En el cine Huevón Sí Pero también te dieron Un pipí muy grande ¿No? Nadie es perfecto No seas desagradecido Nadie es perfecto Nadie es perfecto Sí Y el alimentar Todo este tema Sientes que Está bien de alguna manera Estar alimentando Pipís Vergas Tetas Cucas Aceites Sexo Lo pregunto abiertamente Realmente son proyectos Que a uno Le vienen a la cabeza Y yo tengo una empresa Bastante grande Y tengo ya como 47 productos Y vamos haciendo más Y vamos haciendo más A mí no me parece mal Yo creo que son productos Que a la gente le sirven El lubricante Pues un lubricante comestible O sea Por favor Eso no existía Es que te alimenta Marica No tienes nada en la nevera Y te lo comes Ok No tengo bici Pero Ay Tengo el lubricante Claro que sí Vamos a por ellos No yo aprendí una cosa Con mi papá Mi papá tenía los huevos Puestos en una sola cesta Y cuando esa cesta Le falló Pues todo ese huevo Para la mierda Entonces Yo he ido poniendo huevos En muchos sitios Y tengo Pues Pues Marica Es que uno no puede hablar Huevón No pero pues Que una persona Un actor porno Venga a hablar De poner los huevos En todos lados Pues hombre ¿Qué pretendes? Pues entonces Puse Pues puse negocios De diferente manera Gracias Y Y eso es lo que Alimenta mi vida El de repente Montar un proyecto Y desarrollarlo De la nada A mí me parece una chimba Quiero que baje Un producto Que tenemos acá arriba Me encantaría Que todos conocieran Ella es Paloma ¿Por qué vuela? Eh Sí También O sea Tú te imaginas O sea Yo me la casco Con entice hermano Pero ¿Tú te imaginas Culearte a eso huevón? No me lo he imaginado Es que no tiene culo Marica Vea Es como usted Bueno es que No tiene culo Véalo La verdad Marica Le podían haber puesto culo Huevón Como los maniquís colombianos Que tienen culo Marica En Europa no tienen esos culos Los maniquís Solo aquí Claro pero pues Compramos No compramos la muñeca En Bogotá No esta en Medellín Viene de otra forma Claro Y lo más triste de todo ¿Sabes qué es? Que la gente compra Esa mierda huevón Sí pero ella aguanta No 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 la pinchan La pinchan La pinchan porque Se la llevan de rumba Huevón Háblale Dile algo bonito No sé qué hacer Eh ¿Qué hace uno? Enséñame una escena tuya Ella está ahí Ella está ahí ¿Y cómo llega Nacho? De pronto la ves Y no es lo que esperabas En fotos Y dice Uy jue puta Está bien regular hermano ¿Cómo es ese momento De decir Coño me la cambias ya? Me la cambias ya En 101 dálmatas Pues algo tiene que salir Esto cómo se cierra acá Entonces ¿Cómo es? ¿Se puede saber cómo Cómo es ese acercamiento? Ay Dios mío Yo sé que va a ser difícil Entrar en personaje Nacho Pero Es que ella ni siquiera habla Me gusta una mujer Que pueda responder Que tenga Que tenga conversación Que sea Que sea una mujer empoderada Empoderada Eso No tiene Si no tiene culo Huevón Si le pongo No sé La voz de Minnie Mouse Ya que te gustan tanto Ahí quizás me excito Además tiene el culo O sea Tiene el culo en la espalda Huevón En la espalda y el culo El culo está acá Huevón Ese día fui a clase Fisonomía de la mujer El culo está acá La vagina no está acá Esto es el ombligo Huevón Se la está pichando Por el ombligo Marico Bueno es que costaba 50 mil No esperes mucho Como hay de 3 millones Hay de 50 mil Compró la muñeca Malformación No No hay nada que hacer No pero Poder hablarle como es Imaginemos que todo está bien No te agarres No es que se me fue Para la derecha No si Me imaginé Yo dije otra vez Se le fue para la derecha No sé marica Yo la pinchaba directamente No sé qué No sé qué decirle marica Además no le parábola uno Vea ¿Cómo se va a decir algo A una mujer que tiene el culo En la espalda marico? No Bueno pero ¿Cómo tendría que entrar yo Si estoy en una escena de estas? Llego y le hablo Esto sería una DP ¿Sí? Una DP es una doble penetración O sea tú la Tú en este caso La pichas en el ombligo Claro no alcanzaría Pero voy a intentarlo La pichas en el ombligo Y yo la picho en la espalda Porque no tiene ni vagina Claro pero siento Que te siento a ti Nacho No y lo peor es cuando Uno hace una triple penetración ¿Triple? Sí Y entonces Tiene que estar en medio De las dos vergas Entonces No Uno se va rozando Con dos vergas Sí Coño te ha gustado No una maricada Bueno Perfecto Ya ya se ponen Ya ya por favor ¿Qué posiciones tenemos? Montón Montón Muchísimas Ya dejémosla Que ella caiga sola Te enseño posturas Que le gustan a mujeres Por favor me encantaría No a mí Pues un amigo me dijo Oiga por favor Rompámosla Rompámosla Sí Mira hay una postura Que le gusta mucho a las mujeres Que la cierras las piernas así Entonces tú se la metes acá adentro Y entonces tú pichas Pero ella Tú abierto Y ella cerrada Ok Entonces tú la pichas así Entonces al tú picharla así Estás tocando Estás rozando el clítoris Y les gusta mucho Ok Y hay otra postura Que la gente no la hace Porque yo sí la hago Porque soy muy Estoy emprendiendo mucho Porque soy muy rarito Entonces uno Seguridad Ya nos están echando Eso para que Ah pensé que íbamos Triple penetración Y yo dije Yo dije bueno No muéstrame Que hay por allá Y hay otra postura Que es ella Se pone de espaldas así Entonces tú te pones Es rarita pero rica Claro ok Si tienes el pipí como yo Que tengo pipí en forma de boomerang Claro va y vuelve Va y se devuelve Donde lo dejas Se devuelve Entonces te pones así Entonces tú le metes la verga En la vagina Entonces como la verga Le toca El punto Hablemos del peluche Para no irnos tan a fondo Lo tienes así Claro Y si eres fetichista Le chupas los pies Pero si le huelen no Claro y yo puedo estar acá Y digo dale Nacho Yo la tengo No no A mi los tríos no me gustan Ok Otra postura rica Para ellas Es que yo Las posturas ricas Para ellas Son las ricas Para mí Claro Entonces una postura rica Es una Esta está muy dura No es que Ella no es flexible Para nada Uno le sube las piernas acá Y le sube bien arriba Y entonces La pone así Le coge del cuello Y las traba así No ahí ya no No la coge así Y simplemente El movimiento peluco Aquí con las piernas arriba Hasta que le toque El punto G Esa es otra postura rica Y otra postura rica Que a mí me gusta mucho Que es esa Por la mañanita Que hay gente De hacer la cucharita Claro De cucharita Claro Cuando me la culeo Le rozo con la pierna Le rozo el clítoris Y también está rica Y entonces uno le habla Y buenos días mi amor Te amo Sí Todo delicioso Y no le toca Y es importante Es importante Tocarle las teticas Porque 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 Nos olvidamos Nos olvidamos Los machos De que las mujeres Tienen tetas Huevón Sí Y las tetas Son muy sensibles No todas Las que están operadas No la cagaron señor Pero la que no está operada La teta es muy sensible Entonces Si tú le sabes tocar Las tetas a una mujer Y chupárselas Es como Muy rico Para ellas Claro Para mí también Para mí también Hay otra postura muy rica También Ella encima así Y esta encima así Marica Esto que es Y es así como Pichando Pichando Pero sí La verdad que sí Marica No, no, no Pero sigamos que vamos bien Va, tiramos No la trates De esa manera Bueno, no Pues esas son las posturas Que yo creo Él es así Él es así Dijo y huevo Déjalo, déjalo La vaina es que no tiene dedos Para atarrarte la verga Bueno, no sé cómo ¿Cómo vas a hacer eso? Así Es como hacerle la vuelta a Vargas Lleras No sé quién es Lleras Pero sí Pero ya lo conocerás Pero sí Pero sí Quién es Verga Sí, sí Vergas Lleras Vergas Lleras Bueno, pues esa ha sido la teoría Prácticamente Y sobre todo Tratarlas con mucho cariño Hasta que ellas quieren Que las traten Pues con menos cariño Te dicen No, claro Porque hay mujeres Te decía una ¿Cómo sabes esa mierda? Coño Ya Pedazo de mierda Te decía una Era esta mujer Era esta mujer Era la palabra mágica Que ella tenía que decir Como para decir Para O sea This is too much Era Yo le dije Cuando quieras que pare Porque es demasiado Me dices Piece of shit Pedazo de mierda Sí, sí, sí Era la palabra clave Entonces ella nunca dijo Nunca dijo Piece of shit En toda la escena Es rico Es que Al final A uno le da por jugar Con esto Mira Vete al dedo aquí Vete al dedo Y tú metes al dedo Vete al dedo Pero mojátelo No seas así tan violento Que eso duele Esa es otra No, en serio No Esa es otra O sea Hay que lubricar A la mujer Tú no puedes meterle A la mujer Sin haber lubricado Antes el dedo O lavarte las manos También Con esas uñas Después de haber tocado Quién sabe qué Quién sabe cómo Es verdad De haber saludado A Laguna Con ejemplos Entonces Toca 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 Mete Mete Vea, vea Más adentro Más adentro Peneta Ahí, ahí ¿Qué sientes? Siento tus dedos Ah, pues lo mismo Ah, no Pues lo mismo Ok, ok, ok Cuando tú le das por el culo a una mujer Y otro le da por la vagina Se tocan con los puntas Los pipí Clases de educación sexual aquí Una maricada Una maricada Perfecto Pero muchas gracias De verdad A ti, a ti Un aplauso para La sin pen Paloma 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 Y ahora Alguien se la llevará de regalo Claro, vamos a regalar Hay números Hay una tómbola Y se la llevará Claro, vamos a regalar a Paloma ¿Quién la quiere? Tú que preguntaste tanto Sí Marica Pero estaba súper interesada Dale, dale No Mira, ella vuela Cuidado, compadre Esa cara a pasear Fíjate tú No, 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 no Ahí no No, el Nacho no ¿Quién la quiere? ¿La regalamos? Te miro ahí Espere Espere para Para el videíto De la entrega Por favor ¿Firmada? Me gusta la idea ¿Firmada? Claro que sí Tenemos un Soy ¿Quién le dijo a usted Que hablara, huevón? Tenemos un ¿Quién le dijo a usted Que subiera, hombre? Tenemos un Sharpie por ahí ¿Un Sharpie? Ella te acogerá Esta noche Porque Neiva Se va a dormir A su casa Eso ¿Quiénes nos han culiado? Ahí va Listo Oiga, Nacho Bueno, esta la firmamos abajo Si quiere, baja Camerino con nosotros Ahí Tenemos un jacuzzi Ya pasó una hora Sí, ya Por eso Esto es a toda Abajo hay un jacuzzi Vamos a hacer hoy Los siete enanitos Vale, entonces Estás muy invitado Ahí está el Sharpie Ahí llegó Nacho, por favor Hazme el honor Dejarle firmada Nunca me había pedido Una muñeca hinchable Que la firmara Pero Pero alguna mujer Que otra sí ¿Dónde lo quiere? En el culo En la teta Le pongo siempre lo mismo Con mucho Cariño Con mucho qué Con mucho qué Eh, cariño No, pongo Con mucho sexo Ah, qué lindo Claro, diferente a uno Que le toca cariño Y pongo mi logo Mira, mi logo Qué chimba ¿Qué es esto? Ay Una robapolla Sí Marica, me encanta Sí, estuve cagando Y me salió eso Sí, te salió eso Oiga, pero cagas Y haces Tienes cosas Hago arte Hago arte Cuando cago La cago bien La gente cuando caga La caga, ¿no? Tú, por lo visto, no Fuerte el aplauso Ahí se la lleva Ahí lo ve Lo ve todo parcheado Vámonos de rumba Cualquier cosa es mejor Que ella de Neiva Claro que sí Oiga, Nachito Ha sido un placer Eh, tenerlo acá Hablar de tantos temas Hablar de la parte sexual De lo humano Que también es usted Eh, de todas esas historias Eh, de también tener Un poco de clase Educación sexual acá Bueno Eh, de invitar también A la gente A un poco más de libertad A dejar tanta mojigatería No, tampoco La gente piensa La libertad Luego el libertinaje No, cada uno Que haga lo que quiera No tiene por qué Por qué seguir lo que yo hago Claro, pero Eh, sí No lo hagan No por eso Pero de alguna manera Critican a la gente Que lo hace Pero ellos lo están viendo En sus casos Y qué vamos a hacer Con esa gente La matamos No, están ahí Existen No es mala idea Tú me dices Y les pongo las botas Al revés Y quedamos muy bien No, yo aprendí A vivir con todo Ya, ya nada me importa Yo sé que hoy estoy aquí Y mañana Estamos en otro lugar Claro, estás allá Claro Entonces que Yo no pierdo el tiempo Criticando a nadie Yo me miro mucho al espejo Y digo Antes de criticar a los demás Me digo Marica eres una gonorrea Cómo vas Cómo vas a criticar al vecino Entonces yo creo que Que todos deberíamos hacer Ese mismo ejercicio Mirar Mirar hacia adentro Y ver al espejo Lo gonorreas que somos Antes de decir Lo gonorrea que es Nacho Vidal Claro Es una palabra muy linda ¿Gonorrea? A mí me La primera palabra Que me enseñó Uno de mis mejores amigos Está por ahí arriba Ahora Dani ¿Qué tal? Fue gonorrea triple Hijo de puta Y a mí me encanta Y lo digo mucho además ¿Ok? Sí, cuando estoy con el Hijo de puta Triple huevota ¿Qué tal el huevón? A mí me gusta mucho Pues Nachito Muchas gracias por estar acá Ya nos vemos abajo Ha sido un placer En el jacuzzi De verdad En el jacuzzi Tenemos una escena Por favor Me recoge esto Fuerte el aplauso A Nacho Vidal Go, 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 go The Whampy's Life Show Go, 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 go